Bienvenidos, esto es Horizonte Latinoamericano. Y esta es la información más relevante sobre la educación, la ciencia y la cultura de América Latina y el Caribe. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Hoy en nuestra entrevista nos acompaña la maestra Guadalupe Hernández Lubiano, directora de contenidos educativos del ILSE para hablarnos del relanzamiento del portal Jóvenes Lectores. ¿Qué tal? Hoy en nuestra sección de entrevistas vamos a platicar con la maestra Guadalupe Lubiano, que es directora de contenidos educativos del ILSE. ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien, Gaby. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, bienvenida. Lupita, sabemos que el ILSE desarrolla diversos proyectos educativos y uno de ellos, orientado principalmente a los jóvenes, es el portal de Jóvenes Lectores. ¿Nos puedes decir de qué se trata? Claro que sí. Esta realmente es una estrategia educativa que aprovecha las habilidades digitales que tienen los jóvenes y, pero sobre todo, el atractivo que sienten por las nuevas tecnologías. Es decir, dado que los estudiantes todos los días están comunicándose a través del chat, que están mandando fotografías, que consultan internet, que chatean, etc. Entonces, tratamos de aprovechar esas competencias, pero para fomentar las competencias comunicativas, que son leer, escribir, escuchar y hablar. Ok, perfecto. Y dentro de la oferta académica que está en internet, ¿qué es lo que encuentran los jóvenes en este portal? El portal está dirigido especialmente a jóvenes de 15 a 20 años. Sus secciones principales son la de leer y escribir, y en estas van a encontrar actividades lúdicas. Hemos visto que la etapa en la que los jóvenes leen más es justo tanto en el bachillerato como en la educación superior, pero de ahí hay una caída, pero así rotunda, lo cual demuestra que la escuela no supo realmente fomentar un hábito de la lectura. El portal permite, entonces, que desde la casa, desde una biblioteca, desde cualquier espacio donde los jóvenes se puedan conectar, puedan tener fuentes de información, tienen actividades que los ayudan a desarrollar estrategias de comprensión lectora, también los ayudan a expresarse a través de la escritura, promueven hábitos de escucha y también incrementan su vocabulario. El portal tiene otras dos secciones. Una es la mediateca, porque lo que también estamos desarrollando es como un nuevo enfoque de la lectura. Hoy en día no solamente leemos la palabra escrita, sino que los jóvenes se están comunicando a través de imágenes, como la fotografía o de imágenes en movimiento, de videos. Los jóvenes todo el tiempo están enviando videos a través de YouTube, a través de Instagram, de otras herramientas. ¿Nos podrías decir cuáles son los resultados que han obtenido hasta ahora? Hasta ahorita hemos tenido muy buenos resultados. Una de las cosas que tiene el portal es que cada actividad, los jóvenes, igual como puedes entrar a otras herramientas, si les dan el like o les califican y dicen que si les gusta y meten sus comentarios, nosotros lo hacemos en cada una de las actividades. A través de estos chats, de intercambio de información entre los jóvenes, ellos también están proponiendo otros libros o expresan su opinión sobre ese libro, recomiendan otras lecturas relacionadas con estas, etc. Entonces, de alguna manera también los estudiantes ya no solamente son receptores, sino ellos también son partícipes de esta estrategia de lectura. Una de las cosas que hemos observado es que los jóvenes están ávidos de espacios de comunicación y el portal les ofrece la posibilidad de publicar sus creaciones, ¿no? Tenemos niñas que escriben poemas, niños que hacen ensayos y si ellos están de acuerdo, porque esto es totalmente libre y voluntario, si ellos están de acuerdo se pueden publicar a través del portal y es una forma también de incentivar la producción. Seguramente así será. Muchísimas gracias, Lupita, por haber estado con nosotros. No, al contrario. Gracias por la invitación. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. O bien, escríbanos al correo horizontelatinoamericano arroba ilse.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.